Hola tígeles, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo enviar vuestras criptomonedas desde la plataforma, en este caso de Metamask, a la plataforma de Binance en muy breves pasos para que entendáis todo el proceso y cómo funciona. Por eso, si una vez has acabado el video, te ha servido y lo has entendido perfectamente, mírate este otro video tutorial en el que te enseño a enviar desde Binance a Metamask, es decir, el proceso a la inversa, pues te lo explico en el video tutorial que te dejo arriba en las tarjetas. Dicho esto, si tienes alguna duda, te dejo también nuestras redes sociales en el primer comentario para que no se las preguntes, tanto en Twitter como en Instagram y puedas interactuar con la comunidad si te apetece, preguntando dudas, comentando opiniones o bueno, principalmente con sugerencias para futuros tutoriales. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso vamos a hacerlo desde el ordenador. Quiero que sepáis que el proceso es exactamente igual desde vuestro dispositivo móvil y como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Metamask y tengo también una pestaña con la plataforma de Binance abierta. En este caso, básicamente lo que tenemos que hacer es elegir la criptomoneda que queremos depositar desde Metamask a la plataforma de Binance. En este caso yo voy a depositar a Avalanche porque tengo unos poquitos de Avalanche dentro de la plataforma de Metamask, pero tengo también otras criptomonedas. En este caso, si por ejemplo le damos aquí a la parte de las redes, pues veremos otras blockchains que tengo agregadas como la BNB Chain, Polygon, Phantom, Kronos, la red principal de Ethereum. Bien, y si quieres aprender a agregar estas blockchains y no sabes cómo hacerlo, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas donde te enseño paso por paso cómo agregar cada blockchain en la plataforma de Metamask. Ya sabemos que algunos tokens se pueden almacenar en unas blockchains y algunos tokens no se pueden almacenar en otras blockchains y esto es muy importante para que tú entiendas cómo enviar estas criptomonedas de una red a otra. También te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para hacer crossbridge o los puentes básicamente entre blockchains y que tú puedas enviar tokens desde una blockchain a otra blockchain y luego puedas enviarlos a la plataforma, por ejemplo, de Binance, de Coinbase o a otra wallet externa que tú tengas. En este caso, como decía, tengo la red de Avalanche que es la que voy a utilizar con unos pocos AVAX y lo que vamos a hacer principalmente es sacar la dirección de la wallet, en este caso de Binance. Por eso vamos a irnos a la plataforma de Binance y una vez que estamos en Binance vamos a darle a la parte de depositar, ¿vale? Aquí arriba el amarillo. Vamos a darle a CryptoDeposit y una vez le damos a CryptoDeposit vamos a elegir la criptomoneda que nosotros vamos a enviar, que en este caso es la de AVAX, que es esta que está aquí. ¿Qué blockchain vamos a utilizar? Pues nos vamos a AVAXC y una vez nos vamos a AVAXC nos aparece aquí el address, que es este que nos aparece y aquí nos aparece cuántas confirmaciones necesita la blockchain, cuánto es el mínimo y básicamente vamos a copiar esta dirección de la wallet, vamos a irnos a la plataforma de Metamask, vamos a hacer clic sobre los AVAX, vamos a darle a enviar estos AVAX y una vez le damos a enviar pegamos la dirección de la wallet y lo acepta, ¿vale? Porque es una wallet aceptada por la plataforma de Metamask. Vamos a poner el importe, ¿vale? Que en este caso vamos a poner un saldo un poquito pequeño para ver si se ejecuta correctamente el proceso. Vamos a poner un AVAX, datos hexadecimal, no vamos a poner nada, vamos a darle a siguiente. Y una vez que estamos aquí nos pone la tarifa máxima, que en este caso son las comisiones que nos van a cobrar, y las estimadas de gas, ¿vale? Entonces esto yo lo voy a dejar tal cual, lo puedes editar, puedes pagar menos, puedes pagar más, esto como veis varía en función del momentum del mercado y pone que probablemente en menos de 30 segundos esto esté cambiando, ¿vale? Eso que lo tengáis muy en cuenta, tampoco va a cambiar muchísimo, pero bueno, tenedlo en cuenta. Aquí nos pone el total, vamos a darle a confirmar, y ahora mismo lo que hemos hecho ha sido enviar una porción pequeñita de estos AVAX para comprobar que se ha ejecutado correctamente el envío. Yo te recomiendo que si es la primera vez que tú realizas envíos con una blockchain o con una criptomoneda en cuestión, que lo envíes directamente una porción pequeñita y luego envías la porción mayor, ya que pues si envías la porción mayor de golpe y cometes un error, entonces es probable que pierdas tus dineros, tus criptomonedas para siempre. Por eso como veis ya no aparecen los 6 AVAX en mi wallet, aparecen 5, y si nosotros nos vamos a la plataforma de Binance ahora mismo, y nos vamos a la parte de nuestra wallet que hemos visto anteriormente, en la parte de Fiat y Spot, aquí me aparecerán ya los AVAX que yo tenía, más el AVAX que evidentemente hemos enviado. Si tú quieres tener más datos, puedes irte a Transaction History o la historial de transacciones, y aquí te aparecerán todos los que has ejecutado, tanto retiros como depósitos. En este caso, como veis, bueno, pues hay un depósito que está en proceso, confirming 7 de 12, es decir, que ya se han ejecutado 7 confirmaciones de las 12, y una vez se hayan ejecutado las 12 confirmaciones, este AVAX que pone Amount 1, pues llegará correctamente a nuestra wallet de Binance. Si tú quieres enviar el resto, ya sería volver a realizar el mismo proceso. Te vienes aquí, le das a Enviar, pones la wallet que hemos pegado antes, ponemos el saldo total de los 5 que teníamos antes, le damos a Siguiente, aquí nos pone el gas que nos van a cobrar, le damos a Confirmar, y ahora veremos que, bueno, pues que la transacción se ha ejecutado correctísimamente, que el saldo ya dejará de ser estos 5,0102, y aquí en la plataforma de Binance, por cierto, como veis aquí, está confirmada, ya nos pone la transacción aquí, ya no tenemos casi nada de AVAX, nos vamos a Transaction History, actualizamos dentro de la plataforma de Binance, y veremos básicamente las dos transacciones, cómo se están ejecutando. Aquí nos aparece el de un AVAX, y ahora nos aparecerá el otro de 5 AVAX. De hecho, tras actualizarlo, vemos que en el Transaction History ya están nuestros AVAX en la Spot Wallet, se ha completado la transacción, y si te ha gustado el vídeo, dale un super like, miráte este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chau!